Hola y bienvenido. Acabamos de publicar un nuevo curso en la plataforma, en este caso de React. La idea es aprender las bases de React en poco más de una hora. Lo que vamos a ver es desde cero, explicar de qué trata React, vamos a crear nuestro primer proyecto, vamos a empezar a trabajar con la sintaxis de React, creando unos cuantos componentes y vamos a finalizar el curso creando algunos test para que también entiendas cómo configurar y ejecutar los test en tus aplicaciones con React. React es una librería que nos permite desarrollar interfaces de usuario basadas en componentes, muy fácil de utilizar. Este curso es completamente gratuito, simplemente puedes venir a la plataforma, crear tu cuenta y acceder de inmediato. Tendrás acceso para siempre. Así que si te interesa, simplemente visita cursosdesarrolloweb.es, crea tu cuenta, accede y si te ha gustado, deja una valoración. Un saludo.